¿Qué pasa chavales? Estamos con el de hoy nuevo vídeo de Vlogs Fritz y en el día de hoy estamos por aquí para hablar de todos los accesorios nuevos que llegaron en el update número 20. Vamos a estar valorando absolutamente todos, vamos a decir cuál es el mejor de todos, porque sí, a día de hoy puedo comprar ya el último accesorio que me quedaba, que es el escudo de Leviatán, que lo compraremos ahora. Pero primero, antes de hablar de todos los accesorios, me he dado cuenta de que siguen estando los cofres oscuros. ¿Qué está pasando? O sea, los eventos estos normalmente suelen durar, no sé, una semana, pero es que se está largando de forma exagerada. No sé si es que están esperando a que acabe el fin de semana, pero de verdad que este evento está durando mucho. Es decir, aún puedes conseguir frutas con el Rey de la Muerte. O sea, aprovéyalo, no pierdas el tiempo. Es cierto que le han pegado un pequeño nerfeo y ahora solamente se pueden comprar 10 cosas, antes se podían comprar 20, pero eh, sigue estando la posibilidad de conseguir fruta. Y yo qué sé, te puede tocar una Mammoth, que he visto que a mucha gente la ha tocado. Así que bueno, chicos, para poder ver el tema de los accesorios, obviamente vamos a ir al puesto Tiki. Porque sí, como dije anteriormente, me queda comprar solamente un accesorio que sería el escudo de Leviatán. Así que a ver, primero que nada, a ver si no me pierdo, porque siempre me suelo perder con estas cosas, porque de verdad, veo todas iguales. Vale, vale, lo encontré. O sea, siempre me pierdo, de verdad lo digo. Luego, eh, nunca doy exactamente dónde está el vendedor, pero aquí está, ¿vale? El cazador de bestias. Hablamos con él, le decimos fabricar y aquí apretamos escudo de Leviatán. Y como ven, tengo absolutamente todo lo necesario para conseguir el escudo. Solamente tengo un fragmento espejo, cuidado, que casi, casi no llego, eh. Pero bueno, tengo todo, así que le damos a fabricar. Y ahora sí que sí, tengo todos los accesorios del update número 20. Este escudo de Leviatán, corona de Leviatán, tengo también la mandíbula de tiburón, tengo también el tema del collar de tiburón. Bueno, creo que se llamaba así, ¿no? El collar de tiburón, mandíbula de tiburón. Lo llamo así porque creo que sí, ¿no? El collar de dientes de tiburón era o algo de eso. Pero bueno, tengo todos los accesorios. Vamos a ir valorándolos y vamos a ver para qué sirve cada uno y cuál es, a mi punto de vista, el mejor de todos. Para ello, hay que ir nuevamente a, pues bueno, Mansión Tortuga para poder hablar con el nerd que está aquí arriba. Y vamos a ir viendo cada accesorio para ver en dónde lo pueden usar o cuál recomiendo yo que uses para X cosa o para otra, ¿vale? Para que ustedes más o menos se puedan guiar con todos los accesorios que hay porque a lo mejor hay mucha gente que aún no los tiene todos. Pero bueno, yo creo que a día de hoy probablemente todo el mundo tenga todos los accesorios. Y si no los tienes, pues tienes que formear Leviatanes, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar de los de menos rarezas al que tiene más rareza, ¿vale? En este caso, el primero de todos sería el collar de dientes de tiburón. Así que vamos a equipárnoslo por aquí, ¿vale? La verdad es que este accesorio creo que está bastante bien. Para el tema de hacer eventos marinos, creo que era el más recomendado a la hora de fabricarlo cuanto antes. Aparte que tienes que hacerlo si quieres conseguir lo que viene siendo el ancla este de aquí que tengo equipada. Porque bueno, tienes que desbloquear los dos accesorios que hay antes para conseguir lo que viene siendo el Monster Magnet, ¿vale? Así que bueno, vamos a hablar con el nerd y vamos a ver qué nos proporciona este accesorio, ¿vale? Este accesorio te da 50% de velocidad, 10, bueno, un daseo un poco más largo, ¿vale? Es decir, hace los dases más largos y un 25 más de daño a lo que viene siendo los eventos marinos, 25%, ¿vale? Bueno, sin más, o sea, este accesorio está diseñado para hacer eventos marinos, ¿vale? Ya lo voy adelantando, o sea, este accesorio no tiene utilidad para hacer PvP ni absolutamente nada. Porque que te dé solamente el beneficio de los dases y de la velocidad, la verdad es que para eso te pones, pues bueno, lo que viene siendo el accesorio este de aquí que es de la misma rareza, ¿ves dónde está? El casco piloto, ¿vale? Es decir, si tienes que utilizar un accesorio que te dé velocidad, te pones el casco piloto y es mucho mejor que lo que viene siendo este de aquí. Segundo accesorio que conseguí se llama Mandíbula de Tiburón. Vamos a equiparlo por aquí y vamos a ver lo que proporciona este accesorio. Que bueno, sinceramente, tengo que decirles que se ve horrible, o sea, a ver, a mí no me gusta cómo se me ve a mí en el personaje porque, bueno, se ve como muy poco y aparte, no sé, lo veo raro, ¿vale? Ahora sí, hablamos con el nerd, vamos a quedarnos aquí al lado, ¿vale? Señor, y vamos a ver lo que otorga. Este accesorio otorga un 10% más de daño en ataques de espada, 10% de reducción de ataques, 20% de defensa contra eventos marinos, 200 de energía y 200 de salud. Este accesorio sí se puede llegar a usar en PvP e incluso de farmeo normal, ¿vale? Porque te da más daño de espada. Y aparte, pues, te reduce el cooldown de todos los ataques, ¿vale? Aquí no pone de espada, es decir, de todo. O sea, si utilizas estilo de pelea, te reduce lo que viene siendo el tiempo que vayas a utilizar otra vez el ataque. Pero bueno, este accesorio está destinado a las personas que utilicen espada, o sea, que sean main espada o que tengan daño en espada de alguna forma porque con el tema de los pergaminos puedes tener daño en espada sin necesidad de tener estadísticas en espada. De verdad, los pergaminos están chetados, ya haré una guía de los pergaminos, estaré hablando de todas las ventajas que hay y demás. Pero bueno, ya saben que si quieren ese vídeo, dejen un like, suscríbete, recuerda suscribirte, ¿vale? Que estamos a poco de los 100.000. Y bueno, vamos a seguir viendo lo que vienen siendo los diferentes accesorios, que creo que nos quedan dos, si no me equivoco, la corona y el escudo. Y vamos a ver si son mejores que estos, pero este la verdad es que lo veo bastante potente para main espadas. Siguiente accesorio, corona de Leviatán, ¿vale? Que es el penúltimo accesorio que conseguí. Este la verdad es que lo voy a recomendar mucho, ¿vale? Lo voy a recomendar demasiado porque bueno, vamos a hablar con el nerd y verás lo que aporta. 12% más de daño a melee, 35% más de daño en eventos marinos, es decir, ya el collar de dientes de tiburón lo deja por los suelos. O sea, si tienes la corona de Leviatán, el collar no lo vas a usar. No te hace falta, de verdad, no te hace falta, ¿vale? 25% más de regeneración de vida, cuidado que esto es muy bueno, y 40% de chance de que te dropeen más materiales en lo que vienen siendo los eventos marinos. Bueno, realmente no es que te den más materiales, sino que te den los materiales. Por ejemplo, si tú matas a un Terror Shark, si lo que viene siendo la corona de Leviatán, puede ser que no te den el ojo, pero con la corona puesta, hay mucha más probabilidad de que te dé lo que viene siendo el ojo. Así que sinceramente, si van a derrotar a lo que viene siendo el Leviatán, les recomiendo que se pongan la corona de Leviatán, creo que antes de que se pongan incluso el escudo. Ahora hablamos del escudo, pero creo que la corona es mucho mejor para hacer eventos que cualquier otro accesorio, ¿vale? Creo que es literalmente el mejor accesorio para hacer eventos marinos. Y aparte también te da lo que viene siendo el esquive extra, ¿vale? Está bastante bien. Y ahora sí que sí, chicos, pasemos al último accesorio, el que he conseguido a día de hoy, que es el escudo de Leviatán. Tenía muchas ganas de conseguir este accesorio. Vamos a equiparlo por aquí y así se nos ve. O sea, se nos ve, bueno, un escudito detrás. Queda bastante bien con lo que viene siendo el ancla, es decir, queda increíble. Y ahora sí que sí, vamos a hablar con el nerd para ver qué aporta, ¿vale? Y lo probaremos, ¿vale? Porque hay una cosita que quiero probar de este escudo. Este accesorio te da un 15% de defensa contra melee, espada y pistolas. 30% de defensa más en eventos marinos y 90% de protección al daño del océano. Y aparte, pues, te da mil de salud, ¿vale? O sea, literalmente, este accesorio también está destinado a lo que viene siendo los eventos marinos, ¿vale? Solamente por el 30% de defensa contra eventos marinos y la protección al océano, creo que está destinado a lo que viene siendo eventos marinos. Es cierto que te da mucha defensa, porque es mucha defensa, un 15% mucho, contra melee, espada y pistolas. Pero no sé si es suficiente como para utilizarlo en PvP. La cosa es que te da protección al mar. Así que si haces lo que viene siendo PvP contra, no sé, contra alguna persona que utilice Fisman y tú eres Goul, como es mi caso, que soy Goul. Pues es cierto que si te tiras al mar, el daño es minúsculo. O sea, el daño que te quita el mar es casi nada. O sea, literalmente, esto lo recuperas saltando un poco, ¿vale? Haciendo un poquito de daño, literal, lo recuperas, ¿vale? Te caes al agua de nuevo, no pasa nada. O sea, literalmente, no pierdes nada de vida con este accesorio. Eso es muy bueno, muy positivo. Pero claro, esto solamente te va a beneficiar en algunas situaciones muy concretas, ¿vale? Muy detalladas. Cuando estás haciendo PvP y a lo mejor, pues oye, estás cerca del mar, da la casualidad que te caes, pues es cierto que te protege. Pero normalmente, cuando haces PvP, sueles estar, yo que sé, por ejemplo, en la entrada a Tortuga, ¿vale? O sea, sueles estar, bueno, en la entrada a Tortuga, no. ¿De qué océano te va a proteger esto? O sea, si aquí el usuario siempre se queda por esta zona y haces PvP por esta zona lanzando habilidades. O sea, ¿de qué te sirve tener el escudo Leviatán? O sea, por eso te digo que para mí, el escudo Leviatán, aunque sea un accesorio mítico, a ver, es cierto que para PvP te protege bastante, ¿vale? De los combos, pero es como que pierdes muchos beneficios. Sinceramente, para mí, que pierdas tantos beneficios o que haya beneficios que no estás aprovechando, es como un desperdicio de accesorio, ¿vale? Porque, claro, en vez de ponerte lo que viene siendo este escudo, pues te pones otra cosa que te proteja también. No sé qué accesorio protege ahora mismo. Porque, sinceramente, para eso te pones este accesorio, ¿vale? Que te da un 10% más de defensa y solamente te da 500 de energía. O sea, ¿para qué quieres el escudo? Tienes un poquito más de vida, es cierto, pero este accesorio, que son las orejas de oso, ¿vale? Literalmente, las orejas de oso te da 10% en todos los ataques de defensa. O sea, literalmente, fruta, estilo de pelea, espada, arma, lo que sea, ¿vale? Te protege de todo. Es que, no sé, es que incluso veo este accesorio de aquí, que es la capa de San Valentín, que te ofrece un 12,5% más de daño en fruta y espada, que a lo mejor es algo más habitual que utilice la gente. Y, aparte, te da un 8% de defensa contra cualquier ataque, cualquiera. Fruta también lo añade, ¿vale? Para mí, la mejor elección es, sin duda, la corona de Leviatán, porque te da más daño. Es cierto que no te protege a lo que viene siendo el agua, pero da igual, te pones una Buda si tienes otra raza y ya estaría, ¿vale? No tendrías absolutamente nada de daño. O yo qué sé, si eres bueno, literal, puedes ir con una magma y da igual que te tiren un poquito al agua, porque dando un salto ya te quedas otra vez en la superficie. Para lo único que les diría que utilicen el escudo es si van solos a hacer eventos marinos. Es cierto que para eso sí que es muy bueno, porque te proporciona lo que viene siendo la defensa que vimos antes. O sea, esta defensa de aquí, que es un 30% de defensa contra eventos marinos, viene muy bien, ¿vale? Viene demasiado, demasiado bien, porque también te protege de lo que viene siendo del daño del agua. Así que si te tira el Terror Shark o lo que sea, teniendo una fruta que no sea la Buda, pues oye, vas a aguantar bastante bien con este 30% de defensa. Y para eso creo que sí puede estar bien lo que viene siendo el escudo. Así que nada, chavales, vamos a dejar el vídeo por aquí. Ya saben que pues no es muchísimo like, comentario, suscribirse al canal si no nos dan. Y nos vemos en la próxima. Venga, chao. ¡Gracias!